Me dijeron que mi video parecía el programa de televisión tomando desayuno con Cristina así que te quiero presentar este desayuno delicioso, pura dieta Bueno, hoy día se me ocurrió contarte algo que ayer lo conté y bueno, se rieron mucho así que espero que sea un momentito aunque sea de relax y empiezo mi historia es una anécdota de cuando yo era chiquita, creo que tenía 10 años y bueno, mi papá siempre ha sido una persona un poco desordenado y loco, como la mayoría de los hombres y bueno, se aparece un día con un carro, un panar, no sé si has visto son unos carros grandes, anchos, que tienen casi ya la parte de atrás, como que está rozando con el suelo y unas llantotas gordas, ¿no? y se aparece a las 10 de la noche entonces, mi mamá, ¿qué es eso? no, que me compré un auto y vámonos todos a pasear mi mamá, ¿tú estás loco? son las 10 de la noche, estamos todos en pijama no, 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 sí, entonces yo, no, 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 yo no voy a ir si quieren yo voy pero con mi pijama, yo no me voy a cambiar ni a arreglar, me voy con mi pijama ya, ya no importa con tu pijama, entonces somos cuatro hermanos, ¿no? entonces nos fuimos todos, pues, ¿no? mi mamá, mi papá, los hermanos, todos en pijama todos bueno, obviamente mi papá no, porque venía de la calle, ¿no? y dije, ay, no, voy a llevar mi almohadita, porque por si acaso se demoran el viaje es muy largo y me duermo, pues, con mi almohadita, ahí cómoda, ¿no? a las dos cuadras el carro se paró así que imagínate nosotros, seis, dejando el carro no, primero pensamos dejarlo, ¿no? pero no, qué vergüenza, caminando por la calle con nuestras almohadas, con nuestros pijamas y al final empujando todos el carro no sé si te guste, pero a mí la verdad me encanta esa anécdota espero que te haya gustado y por lo menos te haya divertido y veas las ocurrencias que nos suceden en la vida diaria confíense ¡Chin!